Infórmete a www.yft.org.mx Instituto Federal de Telecomunicación ¿No te llegamos? No 12 del medio de la pandemia con 33 minutos ¿Qué querían? Más aquí en el espacio íntimamente con Roberta Y pasamos directamente a la información del tráfico Parate que cruzas la frontera San Isidro 24 puertas están disponibles 25 autos a la especie Se había caído la transmisión Chicos, se había caído la transmisión porque de repente no Dejé de verlos Hola, socorro Oye, se había caído la transmisión Socorro Mira, no quiere Sí, se cayó, gracias, socorro Sí, bueno, ya la puse Si es que está extraño, de repente no veía a nadie en línea Y dije, ¿cómo? O de plano el tema les aburrió Es que hay temas que como que nos dan 20 y otros no, ¿verdad? Fíjate que como que nos dan miedo hablar, ¿no? Estos temas en plazo Sí, hay que decir Y bueno, estábamos aquí compartiendo Ya saben que nos pueden estar viendo en vivo en Facebook Y de repente que veo que algo pasa Y dije yo O sea, ¿cómo? Es que de plano Es que nadie quiere estar viendo este tema Se desaparecieron todos Pero no, bueno, se nos había caído la red Pero sí insisto en esto, ¿no, Yanela? Pareciera que a nadie nos gusta decir esto Porque, pues, ¿cómo es que en nuestra familia puede suceder eso? ¿No? Se supone que somos una familia de bien Es más, para empezar Somos una familia, ¿no? Donde está esta situación Donde, bueno, como existe mamá, papá e hijos Todo ya tendría que estar bien Y hay muchas formas en las que esto puede estar incluyendo violencia Es por guardar los secretos familiares por lo que te educan Muchas veces te dicen De aquí no tiene que salir absolutamente nada Y a mí me gustaría comentarte, Roberta Que en muchas ocasiones nosotros esperamos que la violencia Violencia sean los golpes, el dejar heridas, el llegar a matar Pero violencia también se genera Desde que estamos levantando a los niños a desayunar Los estamos cambiando Los ponemos a hacer tarea Cómo nosotros estamos presionando Apresurando Sin ninguna forma adecuada De motivar a que hagan las cosas Sino a través de gritos Muchas veces pueden tomar la leche Ya es una palabra ofensiva Ya es un manotazo Ya no hubo ese buen día Un buen deseo de ir a la escuela No, como el Pero es que qué tonto estás Tienes manos de mantequilla O sea, a ver A todas las personas se nos caen las cosas A todas las personas Digo, a lo mejor podemos llegar a tener una motricidad más torpe Pero aún así A todas las personas se les caen las cosas Pero cuando tú empiezas a decirle consistentemente Tienes manos de mantequilla No sirves para nada Pues claro que llega un momento en el que Si tú que eres la mamá O tú que eres el papá Y que eres la persona más importante Le estás diciendo no sirves para nada Pues adivina cuando sea adulto Que va a pensar de sí mismo Y eso es violencia verbal Entonces estamos etiquetando al niño Y en el futuro ese niño Pues va a tener menos autoestima Porque se siente el lento El tonto El torpe El que no sabe conducirse adecuadamente Entonces es bien importante Que no nomás estemos esperando la sangre Las situaciones La muerte Sino empecemos desde el principio Lo que es saludar un buen día Desear que le vaya bien a la escuela Al esposo Al hijo A la familia Ser amables Eso es bien importante Oye pero por ejemplo Ahorita que dices esto De repente me surge el hecho de Pues para yo poderle desear un buen día A mi esposo A mis hijos De repente es que yo tengo que pensar Que es un buen día Y yo escucho en consulta Muchas personas que me dicen Es que en la mañana me despierto Es como Ay otra vez Ay ya voy tarde Entonces ese es un tema interesante O sea es A ver Antes de pensar En lo que estás ejerciendo Así a los otros También es importante Cómo es que te hablas A ti mismo Porque si tú también Eres de los de que se te olvidaron Las cosas Es que yo iba de salir Y se me olvidó Ay pero que bruta soy Porque no nos decimos así Nos decimos otra Penitente palabra Y entonces si tú también Te estás hablando Así a ti Pues no se te hace nada complicado El día que el niño Dejó la mochila Decirle lo mismo Sí Roberta Existen muchos índices De depresión Y de bipolaridad Y es muy Es interesante Que todas las personas Vayamos con el psicólogo Para saber Qué es lo que está pasando Con nuestra vida En ocasiones Culpamos Que no somos felices Porque tenemos una pareja Que nosotros elegimos Que nosotros Nos enganchamos Y puede ser una pareja Tóxica Pero lo que realmente Estamos buscando Es una ausencia De esa imagen parental Con el papá Y con la mamá Porque son relaciones Que de alguna manera Porque se han dado Inadecuadamente A través del maltrato Si nosotros Nos ponemos a ver A través de las generaciones O de nuestros abuelos De bisabuelos Padres Cómo nos fueron educando Esto se puede ver Como una forma cultural Entonces el machismo existe Y también Pues en esa violencia De género Estamos nosotros Provocando Que en nuestras relaciones De pareja También nos llevemos Entre los pies A los hijos Entonces tenemos Que dividir Si yo soy violentada Por mi pareja Fui violentada Por Obviamente Yo elegí una pareja Violenta Es porque yo vengo De un hogar Violento Y de esta manera Elijo algo Que me es conocido Y que me da seguridad La violencia Que curioso ¿No? Porque es lo único Que conozco Y se me hace normal Por eso No son para esta persona Alerta Que puede resultar Inadecuado Para esa relación Y también Para los hijos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Lo que tenemos que Idear Es saber Cómo estamos Como personas Y muy independientemente Del problema Que tengas Con tu pareja Tú tienes que ser Amable Y saber que tienes Una misión De ser mamá Y cuando Hablamos acerca De cómo es Que vamos llevando Esto Esto cotidiano Y de esta misión De ser mamá Yo creo que De repente Es importante Hasta incluso Cuestionarnos Cuando todavía Tienes la oportunidad Si realmente Quieres ser mamá O papá Y cuando ya Estás ahí Y que ya es Demasiado tarde Es ¿Qué es lo mejor Que puedes hacer De esto? Porque también He encontrado Muchas personas Que luego culpan Hace un momento Le decías tú Tú elegiste Esta pareja Y no la elegiste Hace seis meses Que empezaste a salir Hace un año O hace 15 años Que te casaste La eliges En la mañana Cuando decides Terminar el día Con esa persona Lo eliges Y muchas personas Es patético Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Trabajar con el individuo A partir de nosotros Saber qué queremos Hacer Porque muchas veces Las mujeres También somos provocadoras Porque dentro De esa estructura De la personalidad Puede ser O neurótica O tener algún Problema mental O estar en un estado Fronderizo O ser Seminormal Como todos los humanos Que llegamos Podemos llegar A ser perfectibles Pero no perfectos Entonces ¿Cómo estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Y en ocasiones Pues Ni podemos Porque nos vamos Yendo rápido En la vida Vivir Trabajar Hacer las cosas No nos ponemos A reflexionar A pensar Y fíjate Algo bien interesante Yo les digo A las mujeres Bueno A mí me encanta La música Me dicen Bueno ¿Y por qué no dejas Que el pensamiento Entre y reflexiones Con el pensamiento Si todo el día Tiene ruido En tu cabeza Pues no vas A poder pensar No vas a querer Este leer No vas a poder meditar Que es lo que estás Haciendo Contigo ¿No? Entonces Tenemos problemas Familiares En algunos hogares Y queremos salirnos De ese hogar Elegimos a una pareja Parecida a nuestros padres Y esta pareja Va a repetir Los mismos hechos O sea Nosotros elegimos A las parejas Y de esta manera Llevamos a cabo Nuestra familia nuclear Desarrollando Y repitiendo Todos esos patrones Que nos hicieron daño Y que nos marcaron Y van las generaciones Hacia abajo De nosotros Creando este tipo De situaciones Ya cuando llegas A terapia Ya llegas maltratada Ya llegas a los No te toca a ti Ya a los 60 años Muchas veces Porque ya te llevan A fuerza Tus hijos O tus nietos Y yo pienso Y creo Y les voy a decir Que es muy importante Que lo sepan Que las personas Que van a terapia Son muy Muy inteligentes Porque saben Que algo está pasando Y muy valientes Porque muchas veces Sabemos que algo está pasando Pero es así como Ah pues sí Pues es que Pues es que no Fíjate Ayer en la noche Precisamente leía En Facebook Hay un lugar Que me gusta Seguir mucho Y que pone Muchas reflexiones Sobre las relaciones De pareja No sé No lo voy a encontrar Ahorita Pero es Dice algo Como Las relaciones De pareja Fallan Cuando nosotros Decidimos Poner Nuestras propias Fallas En el otro Como culpándolo Y es cierto Si no estás Consciente De lo que Has hecho Tú Entonces es bien Sencillo Apuntarle al otro No es que el otro Está haciendo Bueno hay que Darnos cuenta Nosotros También que es Lo que estamos Haciendo Para que esta relación No funcione O si funcione O como es Que podemos Irlo mejorando Con nosotros Mismos Porque luego Muchas veces Estamos esperando Que el otro Nos ame Y nosotros No nos amamos Si son Proyecciones Recuerdo Mucho a esas Pacientes Que van a verme Cuando estamos Hablando de algo Que le está Provocando Pues una situación Grave En su vida Personal Y de pronto Se le está Manejando algo Muy personal Y me dicen Pero mi esposo También Pero también Mi hijo Pero también Fulanito Ese es Ese niño Herido Que quiere repartir Su responsabilidad Se llenan de culpa Y la culpa Muchas veces En vez de ayudarte Te va arrastrando En tapar un hoyo Destapar otro Tapar un hoyo Destapar otro Lo que tenemos que hacer Es saber Que queremos Saber Aterrizar Y decir Me merezco ser feliz Me merezco ser feliz De esta manera Es conociéndome Y saber Que lo que quiero Y buscarme oportunidades Y reconciliándote También con quien eres Porque si la vida Que tú tienes Que es lo que yo Muchas veces Identifico En algunas personas En consulta Que es La frustración De Por ejemplo De esta persona Que tú dices Me gusta mucho la música Pues a lo mejor Yo quería ser músico Y resulta que no Que tuve que estudiar O que tuve que trabajar Me tuve que salir De la escuela Después Mi novia salió embarazada Y ahora me casé Y fíjate que luego salió Y de repente No sé Dos niños O uno especial O lo que sea Y de repente Se ven al cúmulo De los 40 Y que hubo O a los 50 Diciendo Que hice de la vida Bueno Pues a lo mejor Habría que No sé Si quieres Siéntate Y llórale un rato Y di bueno Hice lo mejor Que pude de la vida Pero que voy a hacer Ahorita Y ahí es cuando Pues también Date la oportunidad De reconciliarte Con esos hijos Y no violentarlos Sí, así es Hoy en la mañana Tuve una pacientita Esa pacientita Tiene 20 años Está súper enamorada De una persona Muy conflictivo Donde le dice Su mamá Y toda la gente Que la conoce Que a lo mejor Es drogadito Que a lo mejor Es esto Que a lo mejor Es aquello Y no le permiten estar Entonces estamos trabajando Apenas llevo Unas tres sesiones Con ella Y le dije Oye ¿Y qué te parece Empezar a cerrar ciclos En esa relación? No Dice Yo quiero estar con él Aunque él no esté conmigo Yo reviso Sus fe Yo me meto ahí Y es cuando tú dices Bueno O sea Desde chicos En la elección De noviazgo Nosotros estamos Manejando Precisamente Que es Lo que nos Provoca Buscar este tipo De De noviazgo Y esta muchisita Dentro de sus antecedentes Tiene una separación Muy fuerte En su vínculo Con su padre Entonces trata De compensarlo ¿No? De alguna manera Entonces Si nosotros No No vemos Esas señales De violencia Pensamos Y confundimos Que es amor Cuando te golpean Porque es pasión Muchachas No Fíjate Que me quedo Con este ejemplo Que decías Que bueno Es cierto ¿No? No necesariamente La persona Se tiene que ir Físicamente O no Definitivamente Porque muchas veces Si se van físicamente En cuestiones Donde pueden tener Otra persona Donde pueden ser Lo que hoy Vemos tan normal Como ser Workaholics ¿No? O sea Trabajaba demasiado Y por eso Nunca estaba en casa Y era una forma En la que de alguna forma Vivimos El que no estuviera ahí Sin embargo Cuando Cuando Lo llevamos A la relación De pareja A ver Voy a decir esto Más claramente A lo mejor Cuando eras niña No te quedaba otra opción Porque esa era La relación La única forma En la que te podías Relacionar con tu papá Cuando podía Cuando se había Y cuando tal Bueno Pues esa era La única forma ¿No? Pero en este momento Como adulta Tú ya puedes decidir Aunque pueda ser Muy doloroso Porque está casi Inscrito en nuestro ser Pero puedes decidir Relacionarte diferente Con los hombres Esa es la gran diferencia O sea Es como No nada más es El hecho de Ah pues es que Esto es lo que sé Bueno Esto es lo que sabes Estas son las consecuencias Que te están llevando Si quieres algo diferente Necesitas hacer algo distinto Claro Regresamos después De esta breve pausa Con más Hoy que estamos platicando Acerca de violencia Ya volvemos Bueno Bueno Sí Buenas tardes Íntimamente con Roberta Medina Llama al 682 3450 De San Diego Ella habla Pero en este momento Me encuentro En el programa de radio ¿Será posible Que le marque En unos Como 25 minutos? Gracias Hasta luego Aquí le ven Barrios Que están Martín 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 Muchos ¿Me están viendo Facebook? Uy Ya se volvió a caer A ver si Para febrero Me invitas Para hacer aquí Mi presentación ¿A poco? Ya lo escribiste Ya está ahorita Con derechos El autor Y todo eso Pero está muy padre Porque habla Y da muchos testimonios De tipos de violencia Es una novela Es una novela Muy padre Muy bonita ¿Te me gusta? ¿Suele escribirse? Qué padre Siempre he querido Estudiar psicología Para ser escritor ¿Cómo crees? Sí ¿Qué chistoso No me empezó acá ¿Cómo es que llegaste a esa? Por las personalidades Y todo Ah Por esa novela Ah Mira nada más Qué padre Sí Ya después Qué padre Sí, claro Claro que sí Sí, sí, sí Ay, qué interesante Tú también Me haces ¿Cómo bien? Uno de De ejemplo Fíjate que he pensado mucho Porque Sí Afortunadamente Me estoy apoyando ¿Sí? Una escritora En un taller Literal Ah Sí, mira súper bien Porque sí Hay muchas cosas Que tengo Y de hecho Muchas personas Me dicen Pero Buscas placer Como que no logro Encontrar Es que casi siempre Las cosas que hago Primero voy a ir a estudio ¿Sabes cómo? Para saber cómo Y entonces digo Y a ver cómo Y por dónde ¿No? Y lo traigo todo en mi cabeza Pero no me Y mi hijo es editor Para cuando busques Ah Qué padre Sí, Eleonora Sí que Si lo vas a decir O que Sí que Sí te bloqueo A ver, eh Hoy que estoy hablando De violencia Te puedo violentar También aquí en Facebook Eh, ya estamos aquí En Facebook Yo peleándome Porque Me quieren delatar Oye, eh Yanela Estábamos hablando De Bueno Así fue nuestra vida Seguramente Es que si no hacemos Un alto Estamos repitiendo Lo mismo Que estuvimos teniendo Pero lo que me parece Importante es decir A ver Si esto no te hace feliz Si esto no te está funcionando Independientemente De que sea Lo que sabes hacer Hay otras posibilidades Claro Hay otras posibilidades El DIP Tiene programas De escuela Para padres Para control de ira También grupos De codependencia Y nosotros A través de grupo apoyo Y en la clínica particular En grupo apoyo También trabajamos Con niños Que Con personas Que están Necesitados De saber Que es la codependencia ¿No? Cómo no podemos Salirnos De esa relación Tóxica Y la codependencia Tiene todas las características De lo que es la depresión Entonces son niños O son personas Que vienen Con un sufrimiento De anterior Anterior Desde sus padres De sus abuelos Y es importante Y es importante Nosotros Trabajar Con esos Patrones Esas pautas Conductuales Que tenemos Para poder cambiar Entonces Si tú buscas ayuda Te garantizo Que te vas a ahorrar Muchos años De sufrimiento Te vas a dar una calidad De vida Para ti Y tú Vas a dar calidad De vida Para los otros Y sobre todo Para los que más amas Que es tu familia Y cómo De esta manera Vamos a poder ayudar A otras generaciones A tener esos valores Esos cimientos Para que la familia Siga dando Pues ciudadanos Y no nos hagamos daños A unos a otros Y bueno Cuando hablamos acerca de niños Hay que decir una cosa Hemos estado hablando Hasta este momento Del programa Del entorno familiar Lo cierto es que Los niños Están dentro De un entorno Que híjole No sé A mí me parece Incluso hasta más violento Porque los niños Son muy crueles Son muy crueles Y no tienen empacho Alguno En molestar En lastimar En decir cosas Que puedan Dañar ¿No? La integridad De los otros niños Entonces Los niños Ya están en un ambiente Que está siendo Un reto para ellos Y aunque hoy Hay una palabra Que se utiliza mucho Que es el bullying Esto ha existido Desde siempre Nada más que antes Era carrilla Era el porquito Del grupo y tal Y que es precisamente Por eso importante Que ellos tengan herramientas Para poder salir adelante En ese entorno El acoso escolar Los acosadores Son personas Que pueden venir A través de una familia Donde existe violencia Porque también violencia Es no estar checando Qué tipo de videos Estamos jugando Qué tipo de programas En televisión O qué tipo de series Estamos nosotros Viendo todos los días Nos estamos llenando De mucha información Que en vez de construir Nos destruye Entonces También es una falta De maltrato No tener atención ¿Verdad? Que es lo que nuestros hijos Están aprendiendo A través de los medios De comunicación Entonces el acosador Repite lo que ve Repite su ausencia A lo mejor Es una mamá Que tiene que trabajar Un papá Pues es una necesidad Pero el tiempo Que esté en familia Tiene que hablar De calidad Tiene que Las mujeres cocinar Tienen que seguir atendiendo Para que se sienten Dentro de ese núcleo Y queridos Amados Y sobre todo Que le estamos Brindando atención Y pues Obviamente Cuando tú vas A la escuela Y eres maltratado Acosado Pues la familia Del niño Que es víctima Tiene que ir a la escuela Hablar Y sobre todo Decirle a su hijo Que se defienda En cuanto a poner un alto Sentirse fuerte Pero no ir A devolver el golpe Sino El cómo puede hablarlo Y dialogarlo Para que los adultos En la escuela Pongan un alto A lo que viene siendo El acoso Escolar Que eso es bien importante Que es Una vez más Romper el silencio ¿No? Porque si los niños Luego se sienten culpables O se sienten en vergüenza O si tú en casa Le dijiste La próxima vez Que te hagan eso Le partes ¿No? Su mausera al niño Y él no se la partió Entonces no va a venir A decirte Mamá Es que no le pude pegar Entonces ahora Ya se siente Con lo que le hacen En la escuela Con lo que posiblemente Va a pasar Si te dice las cosas A ti Y nunca dice las cosas Pasan los años No se acerca con una maestra Y se afecta ¿No? A que si ellos Tienen la confianza Venir a decirte Mamá Es que en la escuela Me están diciendo esto ¿No? Así es Así es Tenemos que romper el silencio No guardar secretos Y el que lo dice Se hace libre Entonces Tenemos que sacar Todo eso De lo que estamos Nosotros sufriendo Y bueno Hay mucho que trabajar En este sentido Fíjate Nos escriben esta frase Que la verdad Me parece muy interesante Dice Eleonora Recordé una frase Él no te golpea Pero no te deja Que te cortes el cabello Porque le gustan las mujeres Con cabello largo Él no te golpea Pero te hace pedir perdón Por los errores Él no te golpea Pero te hace encontrar Errores en ti misma La violencia No es solamente física Y esta también Es una parte Donde muchas veces Podemos llegar A violentar A nuestros hijos Desde el lugar De poder Que tenemos Como ser padres Pero que eso No significa Tener siempre La razón Claro La violencia Es económica Física Sexual Omisión de cuidados Y sobre todo También Daños patrimoniales O también Quitarle Algún patrimonio Entonces Y me gustó mucho Lo que estabas leyendo Porque muchas veces Las mujeres No detectamos Cuando somos violentadas Y no me gusta Que salgas No me gusta Que te pintes Tanto Como te arregla Que no convives Con tu familia Con tus amigos Que no hables No me interrumpas No hablas No sales Tú sírveme Tú cállate No opines No sirves para nada Y empezamos a limitar La libertad De las personas Es cuando ya existe Violencia Y eso Es genérico Y que Muchas veces Lo minimizamos Cuando después Recibimos La otra parte Que no hay que dejar De mencionar Casi siempre Esto viene Acompañado Tarde que temprano Por algo agradable Que es la fase Que nosotros Llamamos De luna de miel Entonces es Después va a venir Algo bien Después va a venir A lo mejor Un gran encuentro Erótico Un regalo Un apapacho O algo A ver Puedes sentirse muy bien Y a lo mejor Puedes disfrutar Esos otros momentos Pero es también Como que digan Es que cuando estamos bien Estamos tan bien Sí, pero A lo mejor Esto no debería Ser suficiente Para que cuando estén mal Estén tan mal Pero cuántos bien tienen Cuánto les duran el bien A veces son Nada más momentos Que se aferran A una relación de años Cuando nada más El primer año El segundo año Fueron felices O eso es lo que ellos creen Pero no vieron Esas pequeñas señales Ni les hacen caso A las sujetaciones Al cállate No opines Para qué dijiste Y dijiste Pues el círculo De la violencia Se está repitiendo Generalmente Y bueno Vas a leer algo rápido Empieza la agresión Después el golpe Después el arrepentimiento La culpa La reparación La promesa de cambio La estabilización Por un momento La luna de miel Y de nuevo La tensión Una y otra vez Y esto es importante Ver estas señales Y bueno Si tienes la duda De qué hacer O cómo salir adelante Pues puedes acercarte Con personas Que tienen experiencia Trabajando en eso Y precisamente Yanela Tiene amplia experiencia En esto Porque efectivamente Como también nos dicen Ahorita en Facebook Pocos salen de la codependencia Y porque es La verdad Muy atrapador Es como un hoyo negro Entonces se necesita Mucha fuerza Para salir de ahí Y en esa fuerza Muchas veces Acompañarnos Es una muy buena opción ¿Cuáles son los teléfonos Donde te pueden encontrar Yanela? Me pueden encontrar En el celular 664-693-4636 En mi oficina Es el 634-3846 Pero también tenemos Que dar un teléfono De violencia doméstica O te atienden Cuando ya es una situación De vida y muerte Es el 680-3187 Mujeres Existen albergues Para ti Y para tus hijos 680-3187 Y a las personas Que ya están Que sienten Un peligro Para su vida Y para sus hijos Traten de tener Los documentos Importantes Guardados O a la mano Contárselo A la persona Que más quiere Tener siempre El teléfono Vuelvo a repetir A la mano Y sobre todo No tener miedo De hacer el cambio Pida ayuda Corre por tu vida Realmente existe Muertes Lo podemos ver En los periódicos Leer Saber Y hay historias Atroces O sea realmente Impactantes Que dices Como una mujer Por amor Supuestamente por amor Pero no es por amor Es por ausencia De amor En ella Y esto es Necesario Que en los primeros momentos Trates de hacer algo No esperes a que sea Más tarde Y aunque sientas Que las puertas Se te cierran De verdad Dos mentes Piensan más que una Entonces acompáñate De alguien más Que puede ayudarte A ver esas otras opciones Muchas gracias Por habernos acompañado Yanela Muchas gracias A quienes nos acompañaron Aquí en Facebook En Whatsapp Ella Este Leslie Y Walter En cabina Y a ti Hasta mañana Hasta mañana Muchas gracias Ya no te voy a violentar Eleonora Nada más fue un momento Un rush Por el tema Pero Ya no te voy a violentar Siempre y cuando No amenaces Porque tú empezaste La violencia Tú amenazaste Con decir mi edad Yo solamente respondí Ya sabes Yo soy una ingenua Que respondía De tu violencia Pero yo sé Que tú me vas a dejar De hacer eso Y yo también Te voy a dejar De violentar Ok Bye Bye